Música Paraguay ningun sabe, ajurabas retare Amano boja y jupapes, a la hora yo ofrecer Einaanga ajendú, sereno hilo la corneta Acalata bayoneta, sacopure azururú Ajami tantamoynú, balinote y peicatuno A loa miña yo juro, roja silva purusú Ajajajú, biseleta, será reina lojitiata Fronteranado ajá, da fumitivo un mi ama Daimotainte se camba, se me cunde de salte Ay, votante eres así, pejeta tan cero basa Se pusil yo y me hipotí, si eres ya se manejina Prevención de Catalina, te dejó ser un huaytín Rejecha de guaraní, que como veo despreciaba Lo pesado y lo pitaba, bajo el sagrado pulmín Música Ica, tonta, yuyen, baja y capeta, mano De que nacen a no, siempre firme en depotí Se araja y ñunga tupí, coase corazón cuate Amo y te ño lairo ja, pene angüese tu gase Ay, vero en parapítica, amo a gente de apusate Se ñe que mi cuatea, pene irajá, asapu en mí E que na e ña putí, coberzo te dejé llaba O pura gente reillada, o cará potico en mí Aplausos